Pero mírelo, si no se separan, ¡qué infamia! A ver... ¡Aire, aire, aire! Y en su propio colmado, donde la gente entra a comprar. No, no, han de habernos escuchado, pero como si oyesen llover. Es que hay que pararlo ya, padre, hay que pararlo, vamos. Ave María Purísima. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí? Es suficiente para percatarnos de que la cosa ya está pasando de castaño oscuro. En la plaza, en el colmado. ¿A qué se refieren? A que no dejan de besarse y rozarse en público de una manera inenarrable, Tiburcio. Por no hablar de esa ridícula falda. Así no, señores. Así no. Uno puede entender que se echasen de menos, pero por el amor de Dios, no pueden echarse de menos en la privacidad de su alcoba. La verdad es que no nos habíamos dado cuenta, padre. Y es que es tan grande nuestro amor y las ganas de tenernos que nos hemos olvidado de todo lo demás. Pues me parece muy bien, Tiburcio, pero aquí el espectáculo se acabó. ¿Estamos? Estamos, estamos. Intentaré contener mi fogosidad, pero es que... es mirar a mi Tibur y perderme. A mí me pasa igual. Pues la medida del amor es amar sin medida. Y encima osa citarme a San Agustín. Pero que se estén quietos, leñes. Sepárense, sepárense más. Sepárense, sepárense. Bien, escúchenme bien. Como vuelva a verlos enredados o llegue a mis oídos tal cosa, se les cae el pelo. Todavía más. Contención, señores, contención. Que ya tienen una edad.